El famoso hit musical de Broadway, Mamma Mia, llega a El Salvador. La obra tiene 24 canciones, Mamma Mia es el musical que celebra las canciones del grupo Ava y alrededor de esas canciones crean una historia súper bonita que es sobre la familia, sobre encontrar tu verdadero yo, sobre la celebración verdaderamente de la amistad, del amor y de la vida. Y ahorita en este taller lo que estamos viendo es un ensayo abierto donde dos de las disciplinas se unen, que es la música y la actuación. ¿Por qué? Porque el teatro musical consta de tres, baile, canto y actuación. Entonces el día de hoy se une la orquesta que nos está acompañando, que es la orquesta de Kiko Arteaga, y se unen nuestras voces principales del elenco. El elenco está compuesto de 21 personas, aunque el día de hoy no vamos a ver todo porque queremos que todas esas personas que están aquí con nosotros también vayan a ver la obra como está hecha para ser visto. Los salvadoreños podrán disfrutar de siete funciones a partir del próximo 12 de mayo en el auditorio de FEPADE. Es por medio de una licencia que se nos ha otorgado, casas productoras internacionales, y han decidido confiar en nosotros. El OLEC, esta es una productora de eventos, y específicamente es una productora de teatro musical, y darnos los derechos para que nosotros podamos darle a los salvadoreños una probadita de esta calidad de cultura. Informó para La Prensa Grafica.com, Faustino Sánchez.